Y la ganadería lo que está pasando es que se están tomando medidas defensivas para cuidar lo que es el patrimonio de un criador que es la vaca. Por ejemplo, los destetes anticipados, un destete precoz, estamos hablando de 80, 90, 100 kilos, cuando normalmente estamos hablando de 160 a 200 kilos un destete, eso es pérdida para el criador porque cobra menos. Es pérdida para el país porque cobra menos impuestos sobre eso. La verdad que es muy complicado. Eugenio, muchas veces cuando se analiza este tipo de cuestiones y este tipo de impactos, por ejemplo, se termina pensando en lo que se podría haber hecho y no se hizo. Faltan políticas claramente para el sector que en el resultado inmediato no van a tener justamente una revancha para el productor. Pero ¿te parece que hay algo que pueda paliar la situación? ¿Algún tipo de ayuda, algún tipo de mecanismo, algún tipo de medida que le dé aire al productor de cara, tal vez, a la próxima campaña? Mira, lo que venimos hablando en CREA es que vamos a tener que volver a juntarnos con nuestros proveedores de insumos y también me parece que los bancos van a tener que jugar una parte importante entre los dos. Porque creemos que no solamente se corre el riesgo de refinanciar parte de lo que se tiene que pagar ahora en mayo, sino se va a tener que financiar la cosecha 23-24. Que todavía están muy en papeles. Yo creo que el productor generalmente en febrero o marzo empezaba a pensar de la próxima cosecha. Este año, la verdad que no hay nadie que te dice qué es lo que está haciendo o qué es lo que va a hacer. Porque hay una incertidumbre muy grande, como hablamos hace un minuto, de cómo termina esta cosecha.